Lunes 12 de abril, día de nombramientos y de caras nuevas en el Ejecutivo de la Región. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Con lealtad rey. Y guardar y hacer guardar la Constitución. Como norma fundamental del Estado. Y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Seis nuevos secretarios generales se incorporan hoy a la Consejería de Mujer e Igualdad, Turismo y Deportes, Economía, Empresa y Universidades y Educación y Cultura. También ha tomado posesión de su cargo la Secretaria Autonómica de Empleo. Y se incorporan a un gobierno que, según el presidente... Un gobierno fuerte, estable, cuyo objetivo es hacer mejor la vida de todos y cada uno de los murcianos. Se dirigía también a estas nuevas caras del Ejecutivo regional para recordarles que deben luchar juntos contra el enemigo común. Combatir los efectos que el virus, el confinamiento o las medidas adoptadas para salvaguardar la salud está manteniendo en todos los sectores. Queridos secretarios generales, no os ofrezco comodidad, sino que os exijo esfuerzo. Y ser un encranaje perfecto que trabaje solo por y para la región.